Mi talento es cantar. He subido a escenarios grandes, pero no sé si de la magnitud de este. ¿Sos muy chiquitos? ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. Cabe más chiquito el talento. Yo empecé a los diecisiete y me parecía... Bueno, no voy a contestar todo. Bueno, gracias. Quiero que la rompas y que puedas disfrutar de lo que sabes hacer. Muchísimas gracias. Gracias, mi vida. Adelante. ¡Hola! ¡Hola! No lo puedo creer. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Leandro Morales y vengo de la provincia de Jujuy, Ledesma. Muy bien. ¿Qué edad tenés, Leandro? Vengo dieciséis años. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? Voy a cantar. ¿Y hace mucho tiempo cantás? Sí, desde los cuatro o cinco años que me empezó a gustar la música y a los once fue que lo empecé a tomar en serio. Qué bueno. ¿Viniste solo? Vine con mi padre. ¿Querés dedicarle lo que vas a hacer a alguien en particular? Eh, sí, sí. A ver. Se lo dedicaría a mi abuelita y a mi abuelito, que los dos me miran desde arriba. Y la canción que voy a cantar ahora se llama Que Levante la Mano. Así que cuando yo cante y que levanten la mano, voy a pensar en ellos. Excelente, hermoso. Bueno, te vamos a escuchar entonces. Lo mejor para vos. Que Levante la Mano, para todos ustedes, para mi gente del norte, dice así. Que Levante la Mano Que Levante la Mano Está venciendo casi la mamá Que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Que Levante la Mano, quien lo lloró un adiós Y que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Y que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Y que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Y que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Y que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Y que Levante la Mano, quien lo sufrió por amor Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo tengo para decirte que vos sos un agrandado Tenés 16, lo miraba en mí y le digo Pero este está animando un cumple Pero además vamos, vamos, palmas, mi gente 16 Hermoso, tenés todo el talento, tenés toda la alegría Tenés un registro amplio Tenés un color de voz divino Así que sos un agrandado hermoso No, no, hermoso, hermoso La verdad te felicito, te super felicito Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias A mí me encantó lo que hiciste Sos muy carismáticos, se te nota humilde, sencillo y soñador Y eso a mí me encanta Muchísimas gracias Bueno Y ¿sabés qué? Leandro te levanta la mano Le levantamos toda la mano a Leandro Y ¿sabés qué, Leandro? Sí Es un sí Que fluya, Bel, con ritmo Flor Para mí es un sí Muchísimas gracias Para mí es un sí Bueno, para mí es un sí también Bienvenido Bienvenido a González Pasa la siguiente zapa Muchísimas gracias Nos vamos levantando la mano ¡Gracias!